Vamos a empezar primero por Dubois, por Noé. Él, como saben, tuvo un trauma leve de cráneo. No necesitó por esa razón estar en respirador. Un trauma cerrado de abdomen con una contusión pulmonar. Eso es como un pequeño hematomita que se hace en el pulmón por el mismo golpe. Con fractura de la primera y la sexta costilla... La quinta y sexta, cuarta y sexta del lado izquierdo. Con un trauma cerrado de abdomen y un golpe fuerte en el vaso. Pero no ha necesitado cirugías para corregir ninguno de esos golpes. Está muy estable y durante las próximas horas se va a evaluar el pase de terapia a una sala común. ¿Él está consciente ahora? Sí, él nunca tuvo pérdida de conocimiento, desde que está con nosotros por lo menos. Así es que va a pasar, si Dios quiere, durante el día a una sala común. ¿El caso de Galier cómo está? El caso de Galier es mucho más complicado. Tuvo un trauma moderado de cráneo con una contusión que no llega a ser un hematoma. También es por el mismo golpe de sacudida dentro de la caja rígida. Un hematoma del lado izquierdo temporal. Tiene monitoreo de presión intracraniana con valores que son normales. Un trauma cerrado de abdomen con fractura de la primera costilla. Eso habla del fuerte golpe que sufrió ese tórax con contusión pulmonar bilateral. Y se le drenó, se puso un tubito para sacar un poco de sangre y de aire que había juntado. En el abdomen también tuvo un trauma con un golpe muy fuerte en el hígado que también se está controlando en forma conservadora. No necesitó cirugía y tiene fractura inestable de pelvis y fractura de los huesos de toda la pierna izquierda. Fémur, tibia y perone. Esas fracturas se estabilizan con tutores, que son unos hierros que se ponen, eso ya lo deben haber visto varias veces, para estabilizarlo y en forma programada se volverán a revaluar y a hacer cirugías. Y de DUA me olvidaba decirles que tuvo una fractura del platillo tibial izquierdo que en forma programada se va a resolver. Gracias por ver el video.